Recibimos a Manuel también que venga al equipo aquí, tenemos un lindo liben, pero antes vamos a ver una nota, porque muchos músicos, artistas, sobre todo algunos allegados a la zona oeste, a Morón, le dieron su respaldo a Hernán Sabatela, el hermano de Martín, quien se presenta como candidato a intendente por el Frente para la Victoria. De Morón, ¿vemos la nota? Sí, claro. Sí, la verdad que muy contento de haber recibido el acompañamiento de muchos artistas, artistas moronenses, artistas también populares de otros lugares, pero que conocen la experiencia de gestión de Morón, la participación ciudadana, el protagonismo social, la transparencia, las políticas de inclusión, la verdad que las políticas culturales, parece que nos... hay que recordar, nosotros nos asumimos, el teatro estaba cerrado, hoy el teatro es un teatro abierto, de calidad, espacio inca, donde se transmite cine nacional, la verdad que para nosotros es un honor que nos hayan acompañado, que nos hayan acompañado estos artistas populares, varones y mujeres que hacen a la construcción de una cultura para todos y todas, y me parece que la verdad que eso da cuenta de un Estado municipal que ha hecho bien las cosas, que ha generado estas políticas de democratización de la cultura, y que da cuenta de que estos artistas comprometidos, estos artistas populares, acompañan este proceso para ir por lo que falta, somos conscientes que aún falta mucho por hacer, y en ese sentido seguramente vamos a ir juntos, como lo hemos hecho siempre, junto al vecino, a la vecina de Morón, por las asignaturas pendientes, y la verdad que hacerlo también con estos artistas que nos van a permitir también seguir mejorando las políticas públicas en materia cultural, y así que una alegría haber recibido el acompañamiento de estos artistas, que son artistas comprometidos con la realidad del país, de nuestra ciudad, así que agradecerles nuevamente por su acompañamiento, y que estén seguros de que vamos a seguir trabajando para seguir generando un Morón cada vez más integrado, más inclusivo, un Morón que dé respuesta a la demanda de nuestra comunidad.